Ey, hola, ¿sabías que más del 70% de personas que ven mis vídeos no están suscritas a este canal? Así que venga, rápido, suscríbete y deja tu like en menos de 5 segundos para formar parte del mejor canal de todo YouTube. Muy buenas, gente, ¿qué tal estamos? Soy Traerototos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y nos encontramos con JardomeroMeroMero. Hola, amigo mío. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Te veo... Cada día te veo más guapo, amigo mío. Y más feliz contigo, amigo mío. Eso es, así que chicos, espero que reventéis el botón de like porque hoy se viene un vídeo súper random en el cual cada vez que sal... Dios, ¿qué tortazo le has soltado al pollo? Es que me estaba juzgando. Cada vez que saltemos... ¡Que me pare de juzgar ya, pesado! Y al pollo... Madre, adiós al pollo. Cada vez que saltemos, Jardomero, va a suceder una cosa y es que nos vamos a teletransportar. ¡Vale! ¡Ostras! Y nos trae... Y nos trae a... Yo quería coger madera. Vale, aquí hay madera. Madre mía. Pues nada, chicos. El vídeo de hoy se basa en que cada vez que saltemos nos vamos a teletransportar. Obviamente, cuando subimos un escalón, eso no es saltar. Saltar directamente, pues, no saltes, ¿eh? Porque si saltas tú nos teletransportamos también. Así que, básicamente... Coge maderita. Vamos a conseguir intentar encontrar diamante. Porque, al igual que nos teletransporta a la mesa que nos ha teletransportado aquí a este desierto... Pues... Eh, trolero. Nos puede teletransportar a una cueva con diamante. ¿Qué pasa? ¿Cómo cojo eso? ¿Pero por qué no has cogido este, tonto? Es que no me dejabas pasar. Me cago en la leche, merche... Vale, pues, básicamente, vamos a conseguir todo el material que podamos y luego, pues, vamos a ir saltando a ver si nos lleva a... Yo que sé, a una cueva o vete tú a saber dónde. ¡Sí! ¡Una cuevita! ¡Sí, por diamantitos! Una cuevita para los diamanticos. Así que... Eh... Te lo digo. Dímelo. ¡Papi! ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Qué? Dime... Dímelo. ¡Papi! Vale, gracias. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Vale, pues, uno de los trucos es ese. Que es, básicamente, hacer... No, pero, tío, no. El truco era hacer baldosas, que eran más rentables que... Ya, ya lo sé. Es que me he venido arriba. Que escaleras, madre mía. Vale. Pues, para poder subir hay que hacer esto, que realmente no nos hace mucha falta ahora. Pero bueno, vamos a la mina. Ahí hay una mina, eh. Ahí hay una mina. Ten cuidado de no saltar. Vamos, vamos. Ten cuidado de no saltar, porque si no... ¡Eh! Pero... ¡Ha saltado! Es posible, es posible. Eres tontísimo, tío. ¿Dónde estamos? Vale, estamos otra vez en el mismo desierto, pero... O no, igual estamos en Tunte. Pero no veo... Una mina. Pum bloque, pum bloque. Eso es. Yo quería una mina, amigo. Eso es. Uf, uf. Quería una mina, amigo. Y ahora... Vale, pues, salto otra vez. Salto, 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 salto. Vale, ha saltado, ha saltado. Vale, vale. Buena, buena, buena. Amigo, tengo mucha hambre, te lo digo. Yo también tengo hambre, la verdad. A ver, necesitamos una mina. Aquí hay una, pero... Aquí hay una mina. ¿Tú eres que esta mina va de algún lado? Uf, es que las minas del desierto... Vamos a por juegos. Ven, 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 ven conmigo. No, 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 no. A ver ahora cómo saltas. Es que, claro, estoy ahí ceñido. En tener que poner bloques, pues también puedo romperlo, ¿sabes? A ver. ¿La ves ya o no la ves todavía? Hoy vas, ahí hay una. Vale, vale, quiero esa, quiero esa. Cuidado, eh, que aquí te puedes caer y... Vale, vale, mina, 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 mina. Vale, vale, vale. ¿Lo ves? Madre mía, cómo baja esto, ¿no? Madre mía, la madre virgen. ¡La virgen! ¡No salte! ¡Vamos! Eso es. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Esto vamos a cogerlo, pim, pam. Vale. Y quién sabe, pues en esta mina encontramos un poquito de diamante. A ver, sí, pero es que tampoco podemos saltar mucho. Así que, ¿has hecho un horno? Por supuesto que no. Vale, pues lo hago yo. Que era por preguntarte. Eso es. Vale, pues pilla el hierro ese y lo podemos cocinar. No habrá carbón por ahí, ¿no? Pues eso es lo que nos falta, un poquito de carbón. A ver si encuentro... Uy, seguro que hay diamante aquí, seguro. Tiene toda la pinta así, de hecho. Seguro que hay diamante aquí. A cocinar todo el hierro este que hay por aquí. No llego, eh. Lo mismo, amigo. Espérate, vamos a hacer aquí una triquiñuela. Ya verás, ya verás, ya verás. Todo lo que hago por no... Por no... Por no poner un par de bloques, eh. Ya. Vale, ahí está. Es que tampoco es que pueda, porque como salte me voy a... Vale, sube, escucha, escucha. Sube, sube. Quita, quita. Aparte, aparte. Aparte. Espera, espera. Si solo tengo que romper uno más. Ya está. Pero sube. Ya está. Hay más. Que no, que hay que tener más encima. ¿Dónde? Ahí. Vale, sí, la verdad. Vale, vale. Lo estoy bajando y... Para mí. ¿Qué me estás tirando el hierro? Gracias, amigo. Toma, más hierro todavía. Yo no lo consigo. No me lo puedo creer. ¿Cuatro? Tengo cuatro. Genial. Pues mira, con esto debemos... Eh, no tengo palos. Sería una lástima que alguien saltase ahora. Sería una lástima que te mate. ¡No! ¡Madre mía! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Pero... ¿Dónde estamos? No sé. ¿Me sabes lo que vendría bien? Carbón. Carbón y antorchas. Voy a... Perdón. Voy a llevarme madera. Voy a llevarme madera porque hay que... Mira, aquí abajo hay... Hay también. Aquí hay carbón. Carbón. Vale, vale, pues... Pilla carbón y ahora me lo das que... Hay que hacer antorchas, eh. Que estoy fastidiado. No, eso no es. Eso no es. Eso no es. Vale. Ahí. Hola. Hola. Me voy a llevar el carbón. Objetivo de encontrar... Un cofre, un cofre, un cofre. Objetivo de encontrar diamantito. ¿Cofre dónde? Eficiencia 4 en el cofre. Toma, ¿quieres pan? A ver, dame un poquito de pan. Madre mía, eficiencia 4, eh. A ver, ¿qué hay por aquí? Hola. Hola, buenas. A ver, me llevo esto para mí. Voy a hacer una cosa y es un hacha. ¿Qué vas a hacer, amigo? O no, ¿tú tienes un pico de hierro? No. Pues toma, toma. ¡Eh! Ostras. Vaya paliza que estamos metiendo entre los dos, eh. Te lo digo. Y no muere. ¡Dale! Eso es. Vale. Toma, amigo, esto es tuyo. Vale. Voy a hacer un hacha de piedra. Eso es. Y una espada. Debería. Pero es que no tengo madera. Así que me llevo esto. No habría que saltar porque la verdad que esta mina tiene pinta de que puede haber... Esta mina, cuidado, eh. Puede haber diamante aquí. Tiene pinta de que puede haber diamantito. Así que... Así que vamos a aguantar aquí un rato, eh. Vale. Me voy a llevar esto de eficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es mío. ¡Eh! Carbón. Un poquito de agua sí que hay aquí, eh. Cuidado. Cuidado. Vale. Voy a hacer más antorchas porque es que no me fío un pelo, tío, de mí. Bien hecho. No me fío un pelo de mí. ¡Ah! Vale. ¡Ostras! Dios! Y esto... Me lastima que la saltase. Sería una pena que a lo mejor te pegue un tiro en la oreja. En la orejilla. ¿Y si salto y ahora qué? ¿Te ha gustado o qué? Vale, eh. No nos hemos movido muy bien. ¡Eh! Pero estamos al lado. Ah, si estabas allí. Jolín. Macho. Un donut. Un donut. Final parece que no querían que nos moviésemos del sitio. A lo mejor es porque hay diamantito. Eso o que el juego se aporta bien con nosotros. Igual. Puede ser. Oigo. Que me he quemado. ¿Estás bien? El culillo. ¿Vale? Eso es. Vale, cuidado. ¡Ostras! Ahí está ahí. Vale, 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 vale. Nos puedes transportar al otro lado que el diamante seguro que está allá. Sí, ¿verdad? Vale, yo voy para allá, eh. Voy a ir. A ver, cuidado. Cuidado, vale. Vale, cuidado. Eso es. Muy bien. ¡Ah! Me he quemado otra vez. A ver. Está aquí. Vale. No te quemes, trolero. Muy bien. Eso es. A ver, espérate. ¿Cómo llego yo hasta ahí? A ponerme... Pues amigo, a verme seguido. Maderita. Lo digo. Eso es. Espabila. Maderita. Vale. Hola. A ver, subimos. Eso es. Subimos. Es que no... Subimos. Eso es. Hola. Hola, diamantito. Hola, diamantito. Aquí. Diamantito. Lo parece, eh. No hay, eh. Buah, sabes que el trolero te digo una cosa. Pero ¿dónde me has traído, tío? Toma. Te lo mereces. ¡Eh, eh, eh! Pero... ¿Qué es esto? A ver, te digo una cosa. Podemos volver a saltar si no te gusta este sitio, eh. Hola, espérate. Que aquí hay un... Mira, hay un cofre. ¿Un cofre? A ver qué hay. Toma experiencia, que es muy importante. No, yo me llevo el pan. Yo me llevo la experiencia y unas zanahorias. No, cógete las zanahorias para no pasar hambre. Eso es. Pues... He dejado dos. Toma. Este es para ti. La mitad. Ostras, muchas gracias. Este es para mí. Vale, pues nada, trolero. Vamos, vamos. A ver, si va. ¡Eh! Una... Mira. Mira allí. ¿Qué? ¡Una aldea! Una aldea. ¡Vamos! ¡Eh! No, pero... ¡Ha saltado, tonto! ¡Ha saltado! ¡Se me ha olvidado! ¡Ha saltado, tonto! ¡He saltado! ¡No! ¡He saltado! ¡He saltado! Para coger más impulso y por tanto... Bueno, mira. El lado positivo estamos en la mina. No pasa nada. Oye, espérate que hay aquí bichos, eh. Cuidado. Eh... Vamos a tener que pegarnos, eh. A ver. ¡Uy, Dios! Mátalo, mátalo. Estamos muy abajo, ¿no? Mátalo, chaval. Vale, muerto. Hola, hola. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde, dónde? Detrás, detrás, tuya. ¿Te ha gustado? Vale, perfecto, listo. ¿Habéis todos mis gemidos de tenista? Una pregunta. ¿No tendrás tú un poquito de... Para saltar? O sea, para... Bueno, para saltar no, para... Escabonar. Eh... Sí, tengo siete, mira. ¡Oh, cuidado! Bien hecho. ¡Cuidado! ¡Eh, diamante! ¡Eh, diamante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Me ha pegado un espadazo que he subido aquí y todo. ¿Eso vale? ¿Eso es trampa? Eso vale. Eso no es trampa, ¿no? ¡Diamantito! No pique. ¡No, para! ¡Uf! Tío, que puede haber diamante... Que lo he picao, lo he picao. Que puede haber abajo lava, tío. Vale, oye. ¿Eh? ¿Cuánto diamante? ¡Eh, pero si hay ocho! Toma, eso es. Eso es. Eso es. Bien, me gusta. ¡Más diamante! Te lo juro. El teletransporte definitivo, ¿eh? Eso es. ¡Vaya teletransporte, chaval! Eso es. ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡No! Bueno, a ver, a ver. Por lo menos ha saltado en el último diamante, creo que era. Por lo menos nos hemos llevado, creo que son nueve diamantes. Te mato. ¿Eh? Te mato. No sé. Te mato. Podrán ser cinco para cada uno y al final... ¡Ay, no! Bueno, pues tú te quedas con cuatro por... Sí, me quedé con cuatro. Deberías quedarte hasta con menos. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Casi me callo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que lo reventéis a likes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más vídeos de teletransporte, reventad un montón de likes. ¡Adiós!